¿Y cómo es la vida fuera de la guitarra y fuera de la música? ¿Qué otras cosas, qué otras actividades? ¿Bucear? ¿Pescar? Ah, pues sí, ¿cómo lo sabes? Ah, porque le digo todas las revistas. Sí, sí, lo que pasa es que tampoco tiempo que tengo libre. Yo que siempre he pretendido que la máquina no me agarrara a poder hacer y tener la libertad de decidir lo que yo quisiera. Ahora estoy inmerso, metido dentro de los compromisos, dentro de las obligaciones y llevo mucho tiempo que no paro, haciendo giras larguísimas, prácticamente casi todo el año de giras. Entonces sí, ese mes y medio, dos meses que tengo en julio y agosto, que para mí son sagrados, efectivamente me voy a pescar, que es lo que me gusta, hacer pesca submarina y jugar al fútbol, no hago otra cosa. ¿Jugar al fútbol? Sí, me gusta mucho. ¿Y cómo se compatibilizan todas estas giras con la familia, con los afectos? ¿Cuántos hijos tenés? Tengo tres niños y no se compatibiliza bien. Lo que pasa es que ya hace tanto tiempo que me estoy peleando con mi mujer que ya nos dimos por vencidos. Ya se asumió que este es mi trabajo, mi forma de vida y yo de alguna manera pues estoy en casa a través del teléfono. Hago constancia cada día de que soy el padre de esos hijos y el marido de esa mujer y siempre estoy en contacto con ellos. Y cuando tengo libre pues me voy con ellos a cualquier sitio y sitio donde no nos conozca nadie para poder estar realmente juntos todo el tiempo. Gracias. Gracias.